No sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty Con su movimiento impresionó, siendo una shorty Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa Ey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Ey shorty, dime la verdad Ey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Ey shorty, dime la verdad Ella es shorty, su maquilla es la distancia de su body Ella usa salvaje, de veterana es su flow y su body Luce fina con su traje y con su taco Vive la película de conquistar un caco Yo sé que si me le pego a ella, lazo un saco Ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande, ella brasa una niña Ella es una shorty pa' de cortedad No puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Porque bien criado tu muñeca Me la quiero comer, pero no me conviene Ey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Ey shorty, me da la maldad Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompa Que rompa esquina, que rompa calle Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompa calle Ella envidia, su rápida acción No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompa calle Música Música